Con mi alma aprendí un cantar De la mila rienda buena La suciera que lluvia de verdad De la pena De cantarle alguna vez De la mila rienda La flora De la mila rienda 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 Envuelta y nunca te quiero Las Rosamoretes atacamos la rica Muy buenas noches Estoy muy contenta de estar aquí Para mí es un gran placer Pisaros de nuevo La tabla de este gran teatro De aquí de Córdoba Con todos ustedes Dar las gracias también Estoy un poco nerviosa Y este año que no tengo que concursar Pero estoy nerviosa Dar las gracias Como no A Federación de Peña Ni por la riqueza De una ampera ola Ni por los del sol De rey salomón Lo que era el brío De esta canta ola Que salga con el muestro Con una canción Y mi perro de la ampera ola Y mi perro de mí Se me rizan y la ampera ola Y me dan el calor frío De encontrarme frente a ti De encontrarme frente a ti Y mi perro de mí Y mi perro de la ampera ola Y mi perro de la ampera ola Y me dan la ampera ola A dañar, que lo sepa el mundo entero Que vengo a entregarme el amor al día Envuelita de nunca Te quiero La rosa moderna me va con la vida Para la muchacha que guarda en la aldea El hermoso rompego en la piel arrojada Para los rosarios que pesan la piel Que con mi alma aprendí un abrazo De la mía riego afuera De la suciera que me llame De verdad, de la pena De cantarle alguna vez De la mía riego 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 A su diseñadora A su diseñadora A su sion y Mercedes también Y bueno, pues nada Deciros que estoy muy agradecida Porque ella Esto tiene mucho trabajo Yo sé que los trajes que lo hicimos Pues tiene muchísimo trabajo Pero aparte del trabajo Yo sé que lo han hecho Con todo el cariño Y con todo el corazón Y sé que se han admirado En este precioso y espectacular calle Que hoy lujo aquí con todos ustedes Espero que hayáis disfrutado De esta noche de Copla Desearle lo mejor Desearle muchísima suerte A todos mis compañeros Que bueno, que el jurado Yo creo que lo va a tener difícil Porque ha encantado todo Maravillosamente mío Y nada, pues que aquí estoy Para lo que ustedes necesitéis Y nada, que sigáis disfrutando de la noche Y mi siguiente tema se titula Tía Cuervos Y para todos ustedes Con todo el tiempo Nos vamos a empezar ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 un premio merecido porque la verdad que tiene una voz fantástica bueno, no podíamos tener una noche así tan mágica, tan bonita, tan completa una de música yo te diré compañero por lo mucho que te quiero no te vayas ni me regal mira la verdad como el bucciano mi confundirá que pareciera que sí mirarme la ansiedad mira como el tuyo me regalando que el cariño que te dao grito mi mío perdona y murió crucificado buena 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 que mi amor el mundo para que les salen los ojos y ciegas y ciegas por un camino por un camino me lo borrán tu eres el cuerpo tu eres el cuerpo disfrazado como el ladrón que me lo borrán que me rompe con la soñía que me rompe el corazón ¡Olé! 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 ¡Pena! ¡Pena! ¡Pena de muerte! ¡Pena de muerte! ¡Olé! ¡Pena de muerte!